Hola chicos y chicas, bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Kerr para los que no me conozcan pero antes de empezar les quiero invitar a que se suscriban, pícalo acá abajito en suscribir y créeme no te vas a arrepentir te van a encantar mis videos, como me van a querer mucho, como yo los voy a querer muchísimo y ahora sí, vamos a empezar como vieron el título, les traigo Itzy del mes de octubre, así que empecemos con el unboxing les cuento que este mes la bolsita, así es, sí, la bolsita para nada me gustó, no me gustó el color rojo no me gustó esto como que una máscara, me imagino que lo hicieron por Halloween y todo eso pero se me hace súper fea, no me gustó para nada y les voy a acercar para que vean vean esto por favor, qué feo se ve, no me gusta el cierre como siempre dice Itzy, eso está cute, pero no me gustó esta bolsa definitivamente esta va a ser una de las bolsas que voy a regalar, así, así, no? bueno, veamos qué tal llegó este mes de octubre el primer producto que veo chicas es de la marca Derma E es el Advance, que me entiendan es un serum hidratante de la marca Derma E Derma E, tengo un polvo compacto que tiene protector solar y me encanta, así que voy a estar probando este serum porque como saben me gusta cuidarme la cara entonces vamos a estar viendo qué tal funciona este serum lo siguiente que veo chicas es de la marca Jensa Color Plus Face es un toner of primer essential glow es un primer que tiene un poquito de color y voy a estar probando este de Jensa y Jensa Color Plus Face este toner of primer no sé chicas lo vamos a estar probando hasta ahorita K-Beauty me encanta es buenísimo para nuestra piel, de verdad este, así que espero no me defraude esto ya saben que estos productos los vamos a estar probando en Instagram disculpen mi voz aún traigo un poco de gripa ya no igual, ya estoy más salida que nada o sea, ya más terminando de mi enfermedad pero aún así traigo esa vocecita de la marca The Bomb es el Take Home The Bronze es un bronceador el Tomás pero véanle la presentación qué bonita por favor está súper cute y al momento que lo abrimos se ve de esta forma está súper bonito traigo un poquito de bronce de hecho traigo el Hula y saben que el Hula es muy tenue y sobre todo al momento que lo vas aplicando si tú quieres aplicar más color puedes aplicar un poquito sí trae bastante veamos está muy bonito este bronce yo creo que me va a gustar muchísimo chicas lo siguiente que veo chicas es un blush el Blender Rules vean qué bonito tono vamos a abrirlo para ver qué tal se nos ve es el tono Spirit perdón oh my god está precioso el empaque de este blush de Morphe está hermoso el tono Spirit vean vamos a aplicar un poquitín un poquitín ya saben que yo en mis poquitines voy a estar ocupando mi brochita de blush uy está súper bonito y no se ve mucho y eso que agarré un buen de producto chicas y no se ve tanto me gusta vean está muy bonito ¿a poco no está muy bonito el tono? la la me encanta oh my god Itzy ya con esto te estás arreglando por completo no me cae mal el primer pero es que tampoco es algo que yo diga no sé tengo miedo que no me guste esa es la verdad chicas esa es la verdad pero el blush está hermoso me encanta por último chicas nos mandaron de City Color de hecho súper bien protegido llegó iluminador nebula les voy a hacer un acercamiento para que lo vean es este de City Color el tono nebula vean glow brow está muy bonito oh my god está muy bonito es como tono unicornio o sea muy unicornesco así muy bonito vamos a probarlo déjenme busco aquí está mi brocha del iluminador esta brocha me encanta les cuento que no agarra mucho la brocha oh my god está hermoso el iluminador está muy muy bonito chicas me encanta oh my god ya con esto Itzy se ha arreglado por completo le perdono el primer aunque no me cayó mal el primer pero aún así como no conozco la marca chicas así dudo cuando no conozco una marca así dudo aunque es K-beauty no sé me da cosita si tira un poco de color es algo medio polvosito pero no tanto está muy bonito vean me encanta como se ve se ve muy unicornes muy unicornio me encanta me gusta como se ve se ven los tonos tenues pero en cámara se ve así como si me hubiera puesto si me explico como una plasta ahí pero aún así me encanta y chicas pues esto ha sido todo por Itzy yo creo que Itzy este mes le voy a dar 5 estrellas se la ganaron porque a pesar de que no conozco la marca del primer lo voy a estar probando porque no es malo el K-beauty pero como no conozco la marca así como que y la verdad todo me ha gustado así que 5 estrellas para Itzy y bueno chicas pues esto ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado muchísimo no se les olvide suscribirse picar la campanita y nos estamos viendo en el siguiente video los quiero muchísimo bye bye